Hola a todos, aquí The Heroin, estamos en Roma 2 Total War y bueno, vamos a continuar con esta guerra, con esta gentuza de aquí, esta gentuza de allí, esta gentuza del norte y bueno, y si quieren por los de Cartago también se meten a la guerra, pero ahora mismo estamos en paz, así que vamos a luchar contra los que tenemos y bueno, vamos a poder dejar el turno y a ver qué pasa. Uff, están los britanos apretando. Han hecho caquita. Pues para esa vez me está acosando bastante en el puerto. Vale. Pues vamos a pegarnos de hostias con los britanos. Ya que estamos. Sí, ya, me he dado cuenta. Vale, atraca ahí. Vale. Tú vas a tener que volver a Burdingala. Están los lusitanos ahí apretando y no me interesa ahora mismo. Vamos a desarrollar una tecnología nueva. Eso, por ejemplo. Estos siguen siendo enemigos, así que... Vale. 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 Muy base. Vale. Mejor. Y este pues lo vamos a dejar aquí, protegiendo. A ver qué podemos hacer. Necesito estar mejorado ya. Vamos a mejorar todo lo que podamos porque si no... No sé hasta qué punto. Los que han invadido tienen buena tecnología o... Porque todavía no he peleado con ellos. De modo que más vale tener cuidado. Mejorado. Por ahí. Al 900 de dinero cada mejora, tío. Es que es un dineral. Vale. Eso es por ahí. Este, ¿cómo está? Estaba ya mejorado. Vamos a reclutar... No puedo. Vale. Porque está en modo... Qué putada. Vale. A ver el... El ejército de aquí. Sigo diciendo que tendría que haber un botón para mejorar todas las unidades. Que te deje... Mejorarles. Ayudaría bastante, la verdad. Vale. Vale. Lo raro es que estos pueblos de aquí no me estén dando por saco, tío. Que normalmente son súper bien ligerantes. Y últimamente están bastante tranquilitos. Lo que me hace súper raro, tío. Podemos celebrar alguna boda. Algo. Vale. Este tiene 31. Vamos a casarlo ya que se le va a pasar el arroz. Vale. Y la subimos a... La subimos al rango. Vico Reasons. Esto también. tiene 24 vamos a tener que casarlo ya mismo vale qué pasará el misterio habrá puede servir a la noche lo veremos ahora que cartago se mueve muy raro también me quieren atacar está clarísimo pero vale estos se largan por algún motivo que no entiendo vale y aquí viene míralo a morir porque otra cosa no va a hacer más dinero a veces que es mejor esperar que te ataquen ellos a atacarles tú quien se ha muerto de dios ha muerto en el asedio en serio bueno vamos a ver ahora la probabilidad de guerra civil pero antes que nada vamos a ver la popularidad rico 26 por ciento hombre tampoco porque no puedo no sé vamos a casar esta si podemos no puedo casarla no puedo hacer un matrimonio no puedo hacer un matrimonio político no puedo hacerlo tío y a esta si podemos podemos a casarla con con este por ejemplo está casado con el que no tenía que casarse pero bueno es que no puede hacer un matrimonio lo que está pasando lo que es que te he visto es una oportunidad de joder está la cosa no provocamos no podemos hacerle un favor a nadie vamos a casarla fuimos de nivel también vale pero sin poder casar no vamos a casarla vale vamos a asesinar a este venga la asesina aquí subimos a dos lo que podamos vale vale adoptamos a esta mujer esto va así básicamente vas metiendo gente la adoptas te cargas a los que no te caen bien vale con este podemos hacer más cosas no vale ahora tenemos un 94% de de guerra civil está la cosa de puta madre no pasó nada que venga la guerra civil no me preocupa vale este ejército vale vale para cubio donde estás hijo este vale ya está no sé yo a ver vamos a ir a saltar a británia a ver a ver si podemos a ver si podemos quitarle las ciudades pero claro son dificilillas esa zona tiene mucho terreno vale vale me declaran la guerra que van a hacer freír patatas porque no tienen ninguna provincia pero eso es bueno tener miembros de la familia para que te protejan vamos a reclutar ahí uno más ¿verdad? victory for fallback ready for battle attack retreat ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una calle Cerca de Roma Tendría que hacer las fuentes En las que puedo ir aquí Pero bueno Si os fijáis No he perdido ninguna ¡Ah! Vale Sí Sí que he perdido Sí que he perdido Vale Vale Bueno No me preocupo ahora mismo Se las va a quitar cartago Así que Va de problema y cartagos de los coma ya iremos a por ellos vale, poca cosa podemos hacer aquí esto vamos a recuperarlo enseguida vale ah, bueno los que entran por los que salen vale porque así se llama la canción de los coffin dancers astronomía vale, bueno, vamos a... mira, estos se han quitado ah, no, no se han quitado, que cabrones bueno, no hemos cargado los dos ejércitos nos soñaríamos a la combina si, listos paraедarnos a la batalla listos para la lucha para la muerte y la hernia en el jamón agarro Vale, no podemos... Vale. Ok, padre problema. No, ¿qué hago? El ejército no se puede mover más. Me decía dónde van, tío. Vale, este general lo vamos a dejar aquí protegiendo Hispania. O lo que tenemos de Hispania. Que es solo una provincia, pero bueno. Vale. Mira qué tío, me está pegando a esta hora. Pues nada, vamos a pasar el turno. Vale. Vamos a tener que luchar. Vale. 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 a ver qué tal se nos da puede que perdamos a 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 bueno cuando tú quieras juego a a ya estamos que podemos poner de tram a ¡Gracias! Vale. Vale. Vale, ahí hacemos un grupete. Vale. ¡Vale! a ver cómo son los carros, tío me ha molado un huevo debería parecer buddhika como como general vale en cuanto estén ahí atacando intentaré rodearlos con la caballería acercados acercados deberían ir para allá pero claro las ruedas estas siempre me han dado por saco hemos descubierto las unidades enemigas ocultas cerrate vale mierda están viniendo sepa acá ahora si podemos deberían rodar eso es como todo están rodando cueta arriba ¿por qué? vaya mierda de bolas tío nuestros hombres están viniendo abajo nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante los perros están comiendo a los arqueros están atacando a nuestro general los perros Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Ya, porque te voy a matar. Todavía quedan perretes. Estupendo. Ahora, con la retaguardia. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vale. Va bien la cosa, va bien. Si aguantan, si no empiezan a perder la moral, nos va a ir bastante bien en la batalla. Esto está ganado. Venga, huid. ¡Joder! ¡Joder! ¡Hala! ¡Joder! ¡Joder! Lo hemos remontado. Suerte es que no han traído más carros. Si llegan a traer más carros, la cosa está más jodida, eh. También que no tenían unidades muy de élite. Y eso nos ha servido bastante. Nos ha ayudado un montón que fueran con las unidades básicas. No tenemos nada. No tenemos nada parecido. Carreras de están solucionados. Todas las unidadesrinadas son bueno que somos Tendes y los demás. Así son lässtло estar ahí para un área de un terreno de las libertad. Li excessive no lo estás hablando demasiado. Ya, debajo por business, le sigas de la armadilla. É... He de hecho el de élite vacilo y sus perigensos. Somos más, pues." Bueno, pues... ¡Hala! Vale, mejor que no... Pero no te vayas para allá. ¡Joder! Vamos a tener que luchar en el mar, tío. Vale. Esto está jodido, ¿ves? Porque aquí no tenemos barcos, propiamente dicho. Eso es una putada. Son todo unidades de transporte. Vienen refuerzos enemigos. Son como dracas, como mola, ¿no? No había visto los barcos de los incenos. ¡Suscríbete! no tenemos para remar más rápido espera que no tengamos barcos propiamente dicho general a 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 victoria vea pues nada este hombre lo vamos a traer aquí que se recupere el pobre vale vale y nada lo vamos a dejar por aquí vale en el siguiente episodio continuamos nuestra guerra contra los icenos y si que nada like favoritos os ha gustado y suscribíos si no lo habéis hecho ya hasta el siguiente vídeo adiós adiós